¡Hola a todo el mundo! Sean bienvenidos a una nueva edición de Rumbo al Congreso, aquí por el canal Proyecto Chile. Antes de partir, es bueno recordar que todos estos microprogramas van a estar en una lista de reproducción que pueden apreciar tanto en la etiqueta como en la descripción de este mismo video. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de la región del Bío Bío. Cuando fue el cambio al sistema electoral donde se eliminó el binominal, esta región iba a elegir a 5 senadores. Sin embargo, el 6 de septiembre de 2018 se concretó la creación de la región de Ñuble. Por lo tanto, esa circunscripción, como también se los mencioné en otro video, va a tener 2 senadores y en cambio la región de Bío Bío va a pasar a elegir 3. En la actualidad, se encuentran representando a esta región el senador Alejandro Navarro, Jacqueline Van Rysselberghe, Claudio Alvarado y Loreto Carvajal. Y los candidatos por esta región serán los siguientes. Por el Pacto Chile Podemos Más, conformado por los partidos Renovación Nacional, Unión Demócrata Independiente, Evópolis y el Partido Regionalista Independiente, Sebastián Keitel, Caterin Echais, Enrique Van Rysselberghe e Iván Norambuena. Por el Partido de la Gente, Darwin Acuña, María Angélica Ojeda, Sandra Neira y Roberto Guzmán. Por el nuevo Pacto Social, conformado por los partidos Socialista, Partido por la Democracia, Partido Radical, Partido Demócrata Cristiano, Ciudadanos y Partido Liberal, va a llevar a los siguientes candidatos. José Pérez Arriagada, José Miguel Ortiz y Gastón Saavedra. Por el Partido Ecologista Verde, Pablo Riveros Quirós. Por Unión Patriótica, Zayda Falsés. Por el Pacto Dignidad Ahora, conformado por los partidos Humanista y Partido Igualdad, Esteban Arevalo Díaz. Por el Frente Social Cristiano, conformado por los partidos Republicano y Partido Conservador Cristiano, Antaris Varela, Tamara González, Abraham Larrondo y Roberto Francesconi. Por el Pacto Apruebo Dignidad, conformado por los partidos Revolución Democrática, Convergencia Social, Comunes, Partido Comunista y Federación Regionalista Verde Social, va a llevar a los siguientes candidatos. Daniela Dresner, Fabio Bogdánich, Oscar Menares y Francisco Córdoba. Y por el Pacto Independientes Unidos, conformado por los partidos Centro Unido y Partido Nacional Ciudadano, Angélica San Cristóbal. Como les mencioné anteriormente, estos candidatos estarán en la papeleta y tres de ellos van a formar parte de nuestro Senado a partir del año 2022. Y como ustedes ya saben, en otros videos les mostraré alguna otra circuncripción en el caso de los senadores y algún otro distrito en el caso de los diputados. Esto sería todo por ahora. Espero que este video les haya sido útil y de su agrado. Visiten todos los canales que se encuentran asociados a Proyecto Chile. Muchas gracias y hasta luego. Gracias por ver el video.